60B10 B1060 a cargo 1001-2 Conforme 60B10, 1001-2, 0-4, fuego en vehículo 60B10 a cargo 1001-2, 0-4, fuego en vehículo 60B10 a cargo 1001-2, 0-4, fuego en vehículo ¿Por qué se llama? ¿En algún lugar de la emergencia? ¿En algún lugar de la emergencia? Conforme de 10-6-3. ¿En algún lugar de la deuda? ¿En algún lugar de la emergencia? ¿En algún lugar de la emergencia? ¿En algún lugar de la salud? 1-1-1-1. Central A 1001 Central 01, se trata de fuego en bus interurmano con fuego en su totalidad Conforme 101, fue fuego en bus interurmano en su totalidad, se trabaja 1001, se trata de fuego en bus interurmano con fuego en su totalidad Central A 1001 Central A 1001 Adelante Central 1-0 en el lugar, me dijo 1-0 en el lugar Afirmativo Central A 1001 Central A 1001 Adelante Central Autorización para revisar prueba diaria Afirmativo 1-0 en el lugar, me dijo Central A 1001 1-0 en el lugar, me dijo 1-0 en el lugar, me dijo Central A 1001 Central A 1001 Como 1-8 en el lugar, 14 A Conforme 1001 Como 1-8, 14 A en el lugar Central A 1001 Central A 1001 Central A 1001 Central A 1001 1001 a Central Central a 1001 1 a Central Central a 1001 Central informo situación 6-7 Se procede a tomar los datos Conforme 1001 6-7 del 10-1 Se proceden a tomar los datos B-10 Centro a la B-10 B-10 6-9 vivo Conforme B-10 6-9 mil uno ¿Qué es lo que tenemos que que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Gracias.